Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de la quinta etapa del Rally Dakar 2016 Bueno, como ustedes saben, una vez más en la quinta etapa el ganador fue Sebastián Lev del equipo Peugeot Múltiple campeón del Rally Mundial y de hecho el francés no da tregua y suma una nueva victoria para el equipo Peugeot en esta quinta jornada y pegado a su nuca terminó el español, su compañero de equipo Carlos Sainz y finalizó una vez más en segunda posición y escaló de esta manera a la tercera plaza en la clasificación general y el podio fue cerrado por el múltiple campeón del Dakar, el francés Stéphane Peterhansel cierra el podio coloreando exclusivamente por los Peugeot de los tres pilotos Lev, Sainz y Peterhansel los Peugeot 2008 DKR y se han convertido en el rival a batir de esta temporada del Rally Dakar 2016 y bueno, quiero nuevamente felicitar al equipo Peugeot por todos estos logros que han tenido así que espero que sigan así, así que les deseo buena suerte con esto me despido, soy TFGoyoteF1, adiós camifón